Pero también tenemos situaciones de evasión fiscal, o sea, independientemente del lavado de dinero, tenemos situaciones de evasión fiscal de tanta y tanta gente, empezado por los hoteleros, hoteleros que tienen sus bases en República Dominicana y allá lo venden a un precio y México le factura a Dominicana en otro, entonces ese dinero no entra aquí, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas situaciones de ese tipo donde el dinero no llega realmente a donde tiene que llegar, porque lo tienen en otros lugares. Entonces, si esta oportunidad de traer el dinero la quisieran aprovechar, que yo no creo de verdad que vaya a haber un incremento en regreso de capitales por la incertidumbre que tenemos en México, porque dicen sí, ok, yo llego y lo invierten, y luego llegan los malos y pues quítate porque ese terreno es mío, ¿no? O sea, y no hay quien te defienda. O sea, la inseguridad también es un tope enorme, aunque el gobierno quiera hacer esto, que no es de ahorita, tiene creo que tres años el programa o cuatro años el programa de la repatriación. Ahorita está fungiendo más o luciendo más, pues por lo de la llegada de Trump y todo lo que está pasando, pero pues tiene tres o cuatro años y no se ha visto ningún resultado de un incremento aquí. Entonces, difícilmente le veo que vaya a tener algún funcionamiento. ¿Lo están intentando para traerlo? Yo entiendo que la... Gracias por ver el video.